El actor, que se encuentra en Gran Canaria, España, en las grabaciones de su más reciente película, mostró a sus seguidores el lado más heroico, pues luego de finalizar una larga jornada de grabaciones de Elliot, la estrella de cine se dirigió a sus fanáticos para saludarlos y agradecerles su cariño y apoyo. Cuando Brad se dirigía nuevamente a sus labores, se devolvió hacia la multitud, pues logró percatarse de que entre esta había una niña de 11 años que estaba a punto de sufrir una asfixia debido a la fuerza que hacían las personas. El actor se dirigió a la pequeña y trató de sacarla de entre el público, pero se le dificultaron las cosas, pues sus fans estaban muy frenéticos y lo impedían, por lo que Pete pidió a las personas que se alejaran de la valla para que algunos hombres de su equipo de trabajo pudieran sacarla. Luego de esto, el actor le dio algunas palabras de aliento a la pequeña a la cual se dice que no había tal riesgo de asfixia y que sus lágrimas eran simplemente por la emoción de estar cerca de su actor favorito. Sin embargo, y a pesar de tantos comentarios de las personas, Brad Pitt es tildado de héroe en las redes sociales.